En el estadio Atenas jugaron el Carolina frente al Montevideo Wanderes por esta cuarta jornada del torneo Apertures. Lo cierto es que el elenco del Fito Barán se recuperó tras lo que había sido la caída frente a River en la semana anterior. La jugada desde Castellanos le da a Barbosa y él fue el primer intento ofensivo del equipo que es local allí en San Carlos. Una de las jugadas que trajo algo de polémica la recibe Blanco. Para Héctor Martínez esto no fue penal más allá de que lo reclama el Montevideo Wanderes. Viene otro centro al área aquí. La jugada es la que termina dando en el futbolista Lucas Morales. Aquí viene el centro que pica. Para Martínez no fue penal. Y el encuentro tiene esta jugada. Falta sí penal de Lima. Del número dos del equipo bohemio que marca el juez del partido. Pero preste la atención que el primer tiempo estaba terminado y eso es lo que marca. Ahí está la seña del árbitro. Con el primer tiempo terminado no hay chance de rebote. Y el que le va a dar es el nueve. Barbosa que remata y tapa Martín Rodríguez. Esto no vale porque ya el juez lo había marcado con anticipación. Se terminó el primer tiempo con la pelota al fondo del arco del número nueve. Todos saludan a Martín Rodríguez. Y aquí está la reiteración. El penal se ejecuta. Tapa el arquero. Primer tiempo terminado y el gol no vale. Todo seguía cero a cero. Y todos los aplausos se los llevaba el guardameta bohemio. Nos metemos en el segundo tiempo. Ingresa Federico Ramos a la cancha. Y aquí se va a generar la jugada del gol que se da sobre el minuto número doce del complemento. Toda la corrida. El envío hacia Castellanos que recibe solo. El toque del once. Y vean qué bien que le pega Federico Ramos. Colocándola contra el palo derecho de Martín Rodríguez. Y así se abriga el marcador para el equipo del Fito Barane. Que ganaba por uno a cero. La habilitación del once para el número veintiuno. Y la pelota que se mete esquinada contra el palo de Martín Rodríguez. Y Atenas ganaba por uno a cero. Nos vamos al minuto número veintitrés. También del complemento. Y llega el segundo. Aquí está el disparo de Castellanos. Previa jugada de Sosa. Y el gol que sube al marcador y Atenas. Que comenzaba a tener una diferencia importante en el partido. Porque le ganaba dos a cero al Montevideo Wanderers. Y parecía tener el partido controlado. Pero Wanderers, el conjunto del Prado de Montevideo, se iba a poner a tiro en el marcador. Porque llega Bellini con este desborde. El centro del número nueve. Vean qué solo define Manuel Castro. El número diecisiete de los bohemios. Para colocar a quince minutos del final del partido. El dos a uno para el elenco del Prado de Montevideo. Buen centro del número nueve. Y con mucho tiempo y con espacio. La manda al fondo del arco para decretar el dos a uno. Wanderers se iba arriba. Cabezazo de Macaluso. Muy cerca el envío de El Zaguero. Que pasa contra el palo izquierdo del guardameta de Atenas. Se salva el conjunto carolino. Y aquí pudo llegar el empate. Otra vez arriba Macaluso. Y luego el juez cobra la falta en ofensiva. Se salvó Atenas que terminó ganando su partido por dos goles contra uno. Frente al Montevideo Wanderers. Y se recupera de la derrota frente a River Wanderers. Venía de empatar uno a uno frente a Peñarol.